Televisión en movimiento ¿Qué tal amigos? Muy buen día. Una emisión más de su programa Médico de Cabecera. Hoy lunes 16 de enero de 2017, mañana fría. Hay que abrigarse muy bien que estos cambios de temperatura pueden afectar bastante a nuestra salud. Aquí estamos amigos desde Belisario Domínguez 1200 en la Colonia Reforma transmitiendo para MVM Televisión. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales en el Facebook MVM Televisión Oaxaca o en el Twitter arroba MVM Televisión. El teléfono en el estudio es 205-6300 para que se comuniquen con nosotros. Cualquier duda de acuerdo al tema que tendremos el día de hoy vamos a resolverla. Mi teléfono celular 951-117-3981. Cualquier mensaje de texto o WhatsApp igual vamos a resolver sus dudas. Pues amigos vamos a dar inicio a este programa. Vayamos a la consulta del día. Uno de los problemas más drásticos que uno como dentista tiene en la consulta dental es la visita del paciente con dolor. Desgraciadamente no tenemos una cultura de prevención y podemos hablar que de 10 pacientes, 7 u 8 pacientes arriban a la consulta con molestia en donde quieren que uno como dentista resuelva los problemas así, con un toque de magia. Se podría decir, desgraciadamente esto no es así. Hay un área de la odontología que es la endodoncia, el tratamiento de los conductos, de las raíces de los dientes que se llama endodoncia. El día de hoy tenemos a un gran amigo, al doctor Agustín López Santiago, él es especialista en endodoncia. Doctor, muy buen día. Gracias doctor, gracias por la invitación y un saludo a todos a tus televidentes. Doctor, hablar de endodoncia, hablar de este tipo de tratamientos, ¿por qué se llega a realizar o qué? Primero, ¿qué es la endodoncia? Bueno, mira, la endodoncia es una especialidad de la rama de odontologías, hay que estudiar dos años más, aparte de la licenciatura, después de cinco años de estudiar. Y es un área de la odontología que se encarga de salvar los dientes. La intención de la endodoncia es cuidar el tejido que está dentro de cada órgano dentario, que se llama pulpa dental. Y a su vez también se encarga de prevenir posibles alteraciones en el hueso, en la encía y en el ligamento periodontal que sostiene a este órgano dentario, a los dientes. Entonces, cada diente en el centro o por dentro contienen a un tejido que se llama pulpa dental y el diente está sostenido por hueso, por ligamento periodontal y por encía. Juntos hacen un tejido, un sistema de sostén, un aparato de sostén del diente. Y la endodoncia lo que hace es, cuando el diente ya fue atacado por caries o por algún otro problema que le haya provocado alguna afección a la pulpa o al tejido de sostén, la endodoncia es cuando entra, tratamos de limpiar, desinfectar el diente por dentro para que se restablezca la salud de este órgano dentario. Y es una especialidad muy noble porque realmente lo que hacemos muchas veces es salvar dientes. Así es, desgraciadamente muchas de las veces el paciente al llegar con mucha molestia al consultorio, lo primero que dicen es quíteme este diente. Ahora sí que se quita el diente y se acaba el problema, pero también nosotros como dentistas generamos ese error de que el paciente tenga esa idea porque hay muchos que sí realizan ese tratamiento. Incluso he tenido, he escuchado a varios colegas que opinan que la endodoncia no es buena porque a la larga va a generar un problema. En este caso, ¿cuáles son las lesiones que se presentan en un diente que puede llevar a que se requiere ese tipo de tratamientos? Bueno, la endodoncia, como te comentaba hace rato, doctor, el tejido que está dentro del diente se puede inflamar o se puede morir. Cuando se inflama, hay inflamaciones que con una resina, una amalgama, una incrustación o una corona baja y el diente se cura. La pulpa no es necesaria tocarla, pero hay inflamación de la pulpa por caries, por un traumatismo o por algún factor etiológico extrínseco. Puede ser, hay diversas causas que inflaman la pulpa de tal manera que ya no es posible revertirla. Ya la inflamación es tal que el tejido un día se va a morir. Es cuando entra la endodoncia. Antes se pensaba, teníamos la cultura de morirnos sin dientes. El ser humano no está bien que se muera sin dientes. Nosotros como seres humanos debemos, cuando lleguemos a nuestra etapa final de vida, debemos de irnos con los dientes. También teníamos la errónea ideología que la persona en su etapa de vejez debe tener cara de abuelito y no. Realmente no. Y la endodoncia es donde entra mucho. Muchas veces por desidia dejamos que hasta que nos duela una muela, vamos con el dentista. Realmente eso pasa. Y por no soportar el dolor, terminamos extrayéndolo. Pero a veces es necesario primero un tratamiento preventivo y si no, la endodoncia lo que hace es eliminar el dolor, tratar el diente y que no perdamos el diente para no tener complicaciones. Porque cuando perdemos un diente, el hueso disminuye, se desaparece el hueso que sostenía ese diente y empezamos a tener todo un cambio en nuestro sistema estomatognático. Y con nuestra boca empieza a cambiar, todo cambia, incluso hasta para hablar empezamos a veces hasta chiflar por no tener dientes. Y la intención de la endodoncia es salvarlos con el menor dolor posible o a veces con nada de dolor. Sí, desgraciadamente esta etapa del dolor, ustedes en esta área de la endodoncia es los que manejan más el dolor. Muchas veces el dentista general a veces no tiene la capacidad del manejo del dolor, qué anestésico utilizar, de qué forma tratar al paciente y de qué manera manejar la psicología del paciente. De que desgraciadamente la etapa en donde él llega es una etapa muy dolorosa. ¿Por qué? Porque dentro del diente al ser un tejido que es duro, lo que es el esmalte, cubre a la pulpa que es un tejido orgánico que de alguna manera se descompone como cualquier tazajo que dejamos ahí en la mesa sin que esté en el refri. Empiezan a haber gases, se inflama y esto es parte de lo que puede generar el dolor. Sí, realmente, pues quisiera decirles que no, que las enfermedades en los dientes no duelen, pero realmente las personas cuando llegan a sentir dolor dental es tan fuerte debido a toda una descomposición de gases. El problema es que la gente luego no se atiende con el especialista. Si la gente tiene dolor debe acudir al endodoncista para previa valoración. Si el endodoncista decide hacer el tratamiento de endodoncia, lo va a realizar, va a eliminar el dolor y el diente se salva. Bueno, hay un problema cuando caemos en las personas que no son especialistas, a veces tratan mal el dolor, la persona se va con la idea de que la endodoncia duele, pero realmente no. Realmente el tratamiento de conductos o la endodoncia como tal no es un tratamiento doloroso, para eso se anestesia el paciente, pero está la mala percepción de la gente que piensa que duele porque fue tratado por alguien que no era especialista. Realmente el tratamiento de endodoncia es un tratamiento muy noble que salva dientes y se puede lograr sin dolor. El dolor es complicado tratarlo. El dolor en toda la área médica, no hay alguien en este mundo que pueda decir que puede hacer algo sin dolor. Es difícil, pero para eso está la gente especializada que puede tratar, hacer un tratamiento de endodoncia y que a la gente no le duela. ¿Por qué es importante hacerlo ahorita, en el momento en que duele? Porque si las personas dejan que el dolor avance y este tejido se siga muriendo, se siga descomponiendo, es cuando la gente termina incluso ya con pus en la boca y empieza a tener otros problemas. Fíjeme, amigo, este tipo de lesión es muy común porque la mayoría de los pacientes asisten de esta forma al dentista, pero pues va a ser un tema muy importante que vamos a estar desglosando en el programa del día de hoy. Pues también nos vamos a ir a un corte y en un momento regresamos. Cualquier duda que tengan referente a esos dolores dentales pueden llamar, vamos a resolver sus dudas. En un momento regresamos.